Bueno, este taller se realiza en el marco de un proyecto que se denomina Proyecto Saga. Estas son las iniciales de las siglas en inglés de STEM and Gender Advancement. Tiene que ver con el avance de las mujeres en las ciencias exactas, físicas, naturales y las ingenierías y está financiado por la UNESCO y el gobierno de Suecia. Es una iniciativa internacional de la cual Argentina formó parte como país piloto. Por eso esta actividad la compartimos con el Ministerio de Ciencia de la Nación. Es uno de los primeros en Latinoamérica, ¿no? Sí, junto con Uruguay somos los países que nos hemos voluntariado para ser justamente pilotos y aplicar este instrumento para ver cómo están nuestros indicadores de equidad en género y ciencia. Bueno, y justamente, ¿se puede adelantar cuáles son esos resultados? ¿Qué se puede decir de todos los estudios concretados en torno a esta temática? Bueno, hasta ahora se han hecho dos grandes partes de este estudio. La primera fue una encuesta que se realizó a los organismos de ciencia y tecnología, las universidades, el CONICET, el INTA, el INTI, organismos más pequeños como el Instituto Nacional del Agua, o el CEGEMAR, o Instituto Antártico Argentino, todos estos institutos que hacen ciencia en la Argentina, se les envió la encuesta. En base a lo que ellos contestaron se hizo un primer avance. Y después se trabajó sobre los currículum de miles de investigadores e investigadoras. En el país existe una base de datos que se llama CVEAR, que es el currículum único de los investigadores argentinos, y en base a eso se sacaron indicadores sobre, por ejemplo, la capacidad de captar fondos para ser investigador de hombres y mujeres para los subsidios de investigación, la cantidad de publicaciones por año de hombres y mujeres. Esto se cruzó con la edad y con la disciplina. Y entonces, en base a eso, estamos proponiendo estos primeros resultados al taller justamente para discutirlos, para obtener una primera aproximación de la comunidad científica, qué piensan de estos datos, qué significan estos datos, y en base a eso continuar con otra parte del estudio que va a tener que ver con el uso del tiempo. Es decir, en qué usan su tiempo investigadores e investigadoras, tanto en lo que es el trabajo rentado, su trabajo laboral, como en su trabajo fuera del laboratorio, fuera de la universidad en casa. ¿A través de este proyecto a qué se apunta? ¿Cuál es el objetivo a llegar? En primer lugar, se trata de demostrar que hay una brecha, si es que existe, ponerla en evidencia, y bueno, los indicadores van mostrando que sí, que en efecto existe. Y por otro lado, se busca encontrar, digamos, evidencia y datos concretos para poder planificar políticas para remediar esa brecha, para ir hacia una situación de igualdad. Ministra, uno habla de científicos e inmediatamente se viene el hombre, guarda polvo blanco, realizando sus correspondientes estudios. Justamente a partir de este estudio, ¿se pudo ver algún... se achicó la brecha, se acotó esa brecha entre hombres y mujeres que están incluidos en el arte de la ciencia, por así decirlo? Es interesante lo que decís porque efectivamente la percepción del científico no solamente es que es hombre, blanco, viejo, porque generalmente uno piensa en un hombre de más de 60 años, sino que siempre se lo piensa con guarda polvo y haciendo ciencia experimental. Y en realidad, la realidad nos muestra que, bueno, somos mucho más diversos. Hay mujeres, hay jóvenes y hay, sobre todo, científicos que trabajan con una computadora o en una biblioteca o en la soledad de su escritorio pensando y no necesitan ningún instrumento. Así que la percepción de lo que es un científico o una científica ha ido cambiando, pero todavía prima esta imagen cuando uno pregunta en las encuestas a la cual hacía referencia. ¿Y en Santa Fe prevalecen más los hombres dentro de la ciencia, las ingenierías, la tecnología a la mujer? En general, nosotros tenemos una situación más paritaria, hay muchas mujeres haciendo ciencia ahora en los escalones más básicos de la carrera, como becarias y como investigadoras asistentes. A nivel investigador adjunto, que ya es un estadio de más responsabilidad, empieza a haber más varones, cada vez más varones en las escalas jerárquicas de mayor importancia, poder, categoría. Y eso es el famoso techo de cristal. Entonces, eso queda evidenciado cuando nosotros vemos las pirámides de hombres y mujeres en ciencia. En los cargos más altos, directores de institutos, investigadores superiores, siguen estando muy masculinizados. Y en nuestra provincia, la provincia de Santa Fe está promoviendo lo que es la formación de profesionales en carreras de impacto, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos dentro del programa Ingenieros, tenemos también una especial atención a la componente de, bueno, ingenieras, porque justamente faltan recursos humanos, faltan personas que quieren estudiar estas carreras. Y entonces, no es solamente una cuestión de justicia que haya más oportunidades para las mujeres, sino también es una cuestión de aprovechar nuestro capital humano como provincia, de que las mujeres también puedan optar por estas carreras. Uno habla de carreras de impacto de desarrollo económico y social. ¿Y a qué hace referencia, Ministra? ¿Qué tipo de carreras? ¿Cuáles son específicamente? Bueno, en lo personal, yo pienso que todas las carreras universitarias tienen impacto económico y social, porque no podemos prescindir muchas veces de carreras, uno piensa en matemática, filosofía, van a tener incidencia en el pensamiento crítico y nos van a ayudar a mejorar como sociedad. Sin embargo, hay un núcleo de carreras que son críticas para el funcionamiento del mercado de los estados. Por ejemplo, para poner solo un ejemplo, hace unos años no había meteorólogos en el país, y el propio Servicio Meteorológico Nacional no tenía estas personas formadas para atender su propia necesidad. Hubo que dar becas en la UBA y conseguir seis personas que quieren estudiar meteorología para cubrir los puestos que se estaban por jubilar del Servicio Meteorológico. Y así podemos nombrar algunos casos, no tan puntuales, no tan específicos como este, pero podemos encontrar casos donde se necesitan ingenieros de determinadas especialidades o, bueno, economistas que estén orientados a determinadas especialidades también para resolver problemas críticos y a veces es necesario buscarlos mucho o formarlos. Y usted como política, como ministra, ¿qué políticas se necesitan para atraer al estudiante a estudiar estas carreras? Esto es extremadamente complejo. En todo el mundo, las carreras básicas, de ciencias básicas, experimentan una disminución física, matemática, química. Las biologías, por el contrario, han sufrido una explosión. Todo el mundo quiere estudiar biología. Claro. Y bueno, aparecen estos desfasajes. Pero también es cierto que las señales que damos como sociedades, por ejemplo, el hecho de que en todo el mundo occidental las fortunas personales crezcan de la mano de la especulación financiera y no de la producción, lógicamente hace que menos gente quiera estudiar carreras relacionadas con lo productivo y más gente quiera estudiar carreras vinculadas a lo especulativo. Entonces, todo está relacionado y no es una cuestión ingenua por la cual los jóvenes eligen sus carreras. Y más allá de estas propuestas que, por ejemplo, vienen desde hace tiempo a nivel nacional en donde se promueve que las nuevas generaciones estudien las ingenierías. Aquí en Santa Fe, ¿usted nota que ha crecido el número de personas interesadas en seguir justamente estas carreras de ciencias exactas? Mucho más complejas, ¿no? Que, por ejemplo, las sociales. Sí, también yo creo que ahí hay una percepción equivocada. Entender a un sociólogo o a un filósofo es tan o más difícil que hacer una integral doble en matemática, digamos. La complejidad la tienen ambos tipos de carreras. O sea, yo creo que ahí puede parecer un camino más fácil seguir una carrera social, pero no lo es en absoluto. Las carreras, todas las carreras universitarias presentan una alta dificultad. Hay que tener pensamiento abstracto, hay que dedicar horas de estudio. Pero yo creo que han subido la cantidad de ingenieros levemente. Es una matrícula que está estabilizada. Repito, no solo en Argentina, no solo en Santa Fe, en todo el mundo. Y yo creo que tiene que ver no solo con las políticas de incentivo a los estudiantes, sino con las señales que da la sociedad entera a los jóvenes, que es valioso para la sociedad. Eso es lo que los jóvenes van a querer estudiar. Entonces ahí es donde tenemos que prestar atención. La llevo al ámbito nacional. Hace muchos años se decía que el científico regresaba a nuestro país. ¿Cuál es la situación actual hoy de nuestro país en cuanto a la ciencia? Bueno, los científicos son, digamos, personas que son muy móviles y deben serlo. La creación de conocimiento es internacional. Por más que se haga a veces sobre un tema local, pero el nivel que tiene que tener tiene que ser bueno a nivel internacional. Y bueno, los científicos normalmente se forman en ambientes internacionales, viajan, vuelven. Pero esas migraciones científicas tienen que estar motivadas por el conocimiento y no por una situación desfavorable económica en el país de origen, digamos. Yo creo que hay que prestar atención, hay que estar atentos. De todas maneras también yo viví la época, yo era becaria en 2000, en 2001. Viví esa época de terrible situación en nuestro país. Y creo que no es comparable la situación tan catastrófica como fue en ese momento. En ese momento realmente el año, por ejemplo, que yo intenté ingresar a Conicet, que no lo logré, entraron dos personas en mi área. Y al año siguiente entramos 20, que ahí sí logré ingresar, entramos solo 20. Ahora estamos hablando que por gran área, bueno, en general van a entrar 300 personas, o sea, más 150 con perfiles en determinados sitios del país. 450 es un número que no es óptimo, no es el que esperábamos, pero creo que no es comparable con esa situación de migración masiva que se dio en el 2000 y el 2001. Y en nuestra provincia en la actualidad, Inés, ¿qué se puede decir de la ciencia y la tecnología? Porque hay muchísimas casas de estudio en distintas localidades. ¿Se barajan números de la cantidad de científicos que trabajan en realidad aquí en nuestro territorio santafesino? Eso está atado a una dificultad que es definir quién es científico, ¿verdad? Porque si nosotros contamos solo los de Conicet, tenemos un número, y es un número elevado porque somos la única provincia que tiene un centro en Santa Fe y un centro en Rosario, más un centro recientemente creado en Rafaela, de manera que ahí tenemos más de mil científicos aquí, más de mil en Rosario, entre científicos, personal de apoyo y becarios, tenemos un número muy elevado. Pero también si contamos las personas que hacen investigación en las universidades, ahí el número se eleva todavía más. Nosotros somos una provincia que realmente tenemos una alta densidad de científicos por habitante y estamos muy bien posicionados, y aparte hay una gran diversidad de temas que se abordan, así que tenemos un gran capital de conocimiento para utilizar ahí.